Bueno, y funcionarios de gobierno se presentaron ante la Fiscalía General de la República para solicitar al fiscal los investigue y determine la veracidad de los documentos que han difundido en redes sociales donde son señalados de haber recibido sobresueldos. ¿De quién se trata? Se lo presentamos en la siguiente nota. El ministro de Obras Públicas aseguró que está siendo víctima de campañas de calumnias en redes sociales y medios digitales para desprestigiar su gestión libre de corrupción. Seguro de su solvencia, Martínez solicitó a las instituciones investigar a fondo las acusaciones en su contra. En la primera campaña publicaron e hicieron publicar ampliamente esta mansión que parece una mansión de Beverly Hills, atribuyéndosela al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Entonces, vengo a solicitar con el mayor respeto al señor Fiscal General de la República investigue el origen de esta casa, la propiedad de esta casa, los dineros que se usaron para esta casa, los nexos que pueden tener los propietarios de esta casa, a quienes no conozco, simplemente para ver si esto guarda alguna relación con el ministro de Obras Públicas que ha venido aquí con sus manos limpias. El funcionario también espera que el fiscal investigue si él ha recibido o no sobresueldos, partiendo de un supuesto recibo que han compartido en redes sociales. Como hay elementos legales, en este caso, que no permiten que sea yo mismo el que venga a imputarme, he pedido con la valentía que debe tener un servidor público leal a su pueblo, leal a la ciudadanía, he pedido que entonces venga el representante legal, el gerente legal del Ministerio de Obras Públicas. Se ha elaborado el aviso penal respectivo para efecto que el señor fiscal general haga uso de su facultad constitucional y haga el respectivo procedimiento a efecto de establecer la veracidad de este documento que se ha presentado en las redes sociales por parte de una empresa que aparentemente se dedica al rubro de la publicidad. La solicitud del funcionario es para determinar quiénes son los actores intelectuales y materiales de las publicaciones y montajes de los documentos que aseguró son falsos. Como este es un montaje y como ellos nunca vinieron a realizar la denuncia y a presentar el documento aludido, entonces nosotros presentamos lo que ellos han estado publicando. Y como se trata de un documento falso y de imputaciones falsas, ellos podrían haber incurrido en delitos de falsedad ideológica y falsedad material, no solo los que hicieron la publicación, sino los que hicieron el montaje e inclusive los que ordenaron el montaje. En este mismo sentido, el secretario de Transparencia y Anticorrupción también presentó un aviso para que el fiscal investigue y determine la autenticidad de los recibos de sobresueldos publicados, donde aparentemente está la firma del funcionario. La primera publicación que registramos es del señor Peraza, vinculado con ITR, que es un órgano de redes sociales que repetidas veces ha acusado falsamente o por lo menos gratuitamente a varios funcionarios, en especial a mi persona ya anteriormente lo había hecho, no quise llegar hasta el final, hoy sí lo hago y le estoy pidiendo al señor fiscal con todo respeto, al igual que el ministro Gerson Martínez, que investigue y pruebe la falsedad del documento que se está publicando y le doy pistas con respecto a dónde puede buscar. Ambos funcionarios esperan que el fiscal proceda objetivamente y exhortaron además a aquellas personas que han sido señaladas y son inocentes a que lo prueben, solicitando al fiscal investigar a quienes lo señalan sin pruebas reales.